bueno amigos continuamos con nuestro programa estoy aquí en el showroom de back en expo móvil donde ya les voy a presentar el auto del día por cierto es un auto de combustión y para este tipo de vehículos back lo financia con tasa fija por 100 meses y además con seis meses de seguro gratis así que bueno vamos a conocer el auto que nos toca el día de hoy bueno el auto del día de hoy acá desde el showroom de back en expo móvil es este vehículo hyundai kona versión límite turbo esa gasolina tiene un motor 1.6 gama 2 194 caballos de fuerza y 256 newton metros torque con una caja automática shiftronic de 8 velocidades y además tiene tracción en las cuatro ruedas pero lo que más me gusta es su diseño esta es la segunda generación del kona que mantiene todo el adn de la marca con una luz led que va de lado a lado en el frontal que lo hace ver muy bien muy moderno y también muy futurista bueno esta es la cabina del hyundai kona recuerden motor gasolina 1.6 turbo tracción en las cuatro ruedas me gusta muchísimo dos pantallas de 12,3 pulgadas en cruces de instrumentos centro de detenimiento paletas detrás del volante con las cuales puedo controlar la caja de cambios que es automática de 8 velocidades un sello particular de la marca la h en clave morse aquí en el volante ajuste electrónico del asiento tres modos de manejo normal eco y sport y un vehículo como este hyundai kona usted lo puede financiar en back con tasa fija durante 100 meses y además seis meses de seguro gratis y y y y y y y y y